Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis. 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 ¡Vamos! Aprovechando esta sonida de Luis, vamos a bajar el tiempo. Aprovechando esta sonida de Luis. Aprovechando esta sonida de Luis. ¡Ay!